10 atracciones más increíbles del planeta Turbillon Como se puede ver, está claro que esta atracción rompe todos los esquemas. A pesar de su poca altura, sus movimientos están totalmente fuera de lo común, ya que sus mecanismos pueden llegar a colocar a los viajeros en completamente todas las direcciones posibles. Y basta con mirar su chocante diseño para darse cuenta de que se trata de una atracción de lo más innovadora a la vez que peculiar. Star Shape Sin duda hay que tener mucho estómago para atreverse a subirse en esta espectacular máquina. Máquina que consiste en un mástil, el cual posee 5 góndolas colocadas en forma de estrella en su parte final, efectuando así giros y balanceos a una altura de más de 30 metros. Y a su vez, las góndolas se balancean por inercia, creando movimientos de lo más alocados. Hoy en día son pocos los parques que contemplan esta atracción, debido a que solo se encuentran principalmente en varias ferias de Europa. Skyhawk La siguiente atracción está situada en el parque de Cedar Point, Estados Unidos, y los aventureros que se atrevan a subirse a esta espectacular atracción podrán lograr experimentar enormes balanceos a más de 100 kilómetros por hora. Su funcionamiento trata de dos enormes brazos, los cuales balancean a sus viajeros, llegando a alcanzar 30 metros de altura y sensaciones de lo más alucinantes. The Twilight Zone Tower of Terror Se encuentra situada en Disneyland París, y a pesar de que fue abierta al público hace pocos años, ya se ha convertido en una de las señas de identidad de Walt Disney Studios. Consiste en una especie de caída libre controlada que se encuentra dentro de un edificio, ofreciendo una gran variedad de efectos especiales durante su trayecto. Y además, un dato curioso, es que esta atracción está basada en una conocida leyenda. Leyenda la cual narra que durante una tormentosa noche de 1939, una familia desapareció en un ascensor de un hotel de Hollywood y no se les volvió a ver nunca más. Y es por ello que la grotesca decoración fantasmal y su espectacular iluminación convierten a esta atracción en un espectáculo para todos los públicos y digno de ser visto. Tirachinas Te puedo garantizar que no todo el mundo tiene la valentía para probar esta surrealista atracción. Se trata de una de las atracciones más innovadoras hasta la fecha, y consiste en una pequeña góndola, la cual a través de dos tensos cables de goma hace que los pasajeros salgan despedidos logrando generar fuerzas de 4G y llegando a alcanzar más de 160 km por hora y alturas de 100 metros. Y solo vale con mirar algunos vídeos de la red para ver las asustadizas caras de los pasajeros. Infinity Si eres una persona que sufres de vértigo, ya puedes alejarte de este trasto. O por el contrario, si adoras el vértigo, debes visitarlo. Debido a que sitúa a los visitantes totalmente boca abajo a 65 metros de altura. Y su funcionamiento consiste en un enorme mástil que se balancea llegando a realizar giros de 360 grados, a la vez que giran sus góndolas. Actualmente solo existe un modelo en todo el mundo, y se encuentra en las ferias de Alemania. Talocan Esta infernal atracción promete emociones de lo más alucinantes. La atracción en sí es bastante simple, a la vez que de lo más chocante. Consiste en una góndola adherida a dos brazos, los cuales llegan a efectuar movimientos y giros que sin duda no le gustaría sufrir a nadie después de una buena comida. Esta atracción se encuentra situada en un parque de Colonia, Alemania. Y su espectacular decoración y sus efectos especiales aseguran una experiencia de lo más única. Rocket Seguro que conoces las famosas sillas voladoras que se pueden encontrar en casi todas las ferias y parques de atracciones del mundo. Pues en esta ocasión la historia es completamente distinta. Porque en esta atracción las bóndolas se voltean dejando a sus visitantes completamente boca abajo a más de 60 metros de altura. Y sin lugar a dudas el viaje debe provocar una sensación de lo más increíble. Aunque por otro lado, está claro que el vértigo tampoco escasea. Y continuamos con Falcon's Fury, una caída libre que lleva la emoción de los visitantes a otro nivel. Ya que incorpora un elemento sorpresa. Cuando los pasajeros llegan al punto más alto de la torre, los asientos realizan un pequeño giro de 90 grados, dejándoles de esta manera en una posición totalmente horizontal. Y si te estás preguntando por la altura de dicha torre, es de ni más ni menos que 102 metros. Y la velocidad de caída es de 100 kilómetros hora aproximadamente. Actualmente solo existe un modelo en todo el mundo. Y se encuentra en el parque temático de Busch Gardens, en Tampa, Estados Unidos. Torre Stratosphere Se trata de una torre de 350 metros de altura, situada en Las Vegas. Y es conocida popularmente por albergar tres atracciones en su parte superior. Las cuales te aseguran vértigo, náuseas y emoción sin límites. Entre estas atracciones encontramos el Big Shot, una lanzadera de 50 metros de altura, que se encuentra en el punto más alto de la torre. Y es muy visitada debido a sus magníficas vistas. Luego tenemos a Insanity, que consiste en varias góndolas que realizan giros en la parte exterior de la torre, quedando así los visitantes totalmente fuera de la torre y experimentando un vértigo extremo. Y acabamos con la conocida X-Cream, una de las preferidas por los visitantes. Y consiste en una pequeña vía que deja a sus viajeros en el punto más extremo de su trayecto, provocando de este modo una sensación totalmente vertiginosa, debido a que se experimenta la sensación de que el tren va a caer al vacío. Y si algo está claro, es que se trata de una atracción no apta para gente con problemas de corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.